¡Muy bien chicos, sean todos bienvenidos un domingo más aquí en la mejor discoteca del centro de Lima, Babilón! ¡Hoy arrancamos con el primer reto! ¡Cárdeno hoy! No te lo puedes perder porque a sus equipos no se imaginan lo que están preparando. Me he ganado por ahí con algunas producciones muy buenas, unas más transformistas, unas más andrógenas. Hoy tenemos de todo, pero obviamente vamos a conocer al jurado de esta noche. Así que vamos a conocerlos. ¡Ven, marca leña rojón! ¡Traes a leña para un fugón! ¡Ven, hacer a mazán! ¡Muy bien chicos, y ahora sí tenemos al jurado estelar de esta noche! Vamos a presentar a una de las drags molestas y super latinas, una de las mejores drags con una gran trayectoria. Nos acompaña para calificar esta noche y tiene una lengua maldita. Ella es... ¡Lleva por aquí! ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo va la noche? ¡En su punto! ¿Primera vez en Babilón? ¡Primera vez! ¿Y como jurado? ¡Y pierdo mi virginidad hoy! ¿Hoy vienes buena o mala? ¡Mala! Oye, aquí entre nos, ¿conoces más o menos a las coach, a las capitanas? ¡No! ¿A ninguna? ¿Ninguna te figura? ¡No! ¿Brick, Nick, Harwell, Andrómeda, Uriel? ¡No! ¿No figura ninguna en tu mapa? Sé que hace en drag y toda la onda, pero no, vengo mala. Hoy es noche de carnaval, ¿qué esperamos? ¡Lo mejor, Brasil! ¡Brasil, plumas, todo! ¿Cómo te llamas? ¡Lolita! ¡Lolita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, contenta de estar nuevamente acá en Babilón. Ahora, como jurado, la temporada pasada gané la competencia. Lo comenté justo, ganadora. Son cuatro capitanas, son dos equipos. He estado siguiendo tu backstage. ¡Me escuchas! Muy bueno. Y bien, nada, vamos a ver qué tal están los participantes. Dime tú, para lanzar un poco de veneno, como siempre lo hace Lolita Vance, de las cuatro coach, para ti, ¿quién no debería estar aquí? Me sorprendió mucho la aparición de Uriel y Andrómeda. ¿Por qué? Ah, porque han estado... Vamos a ver ahora qué opinará el jurado de todo lo que pasará esta noche. Así que acompáñame a ver esta noche de Carnaval. ¡Vamos a ver! ¡I got this job! ¡Hola muchachos! Y ahora llegó la hora del cambio. ¡Muy bien, mamá! ¡Este es su mamá! Ok, Miss Carver, ¿cómo estamos? Súper feliz y contento. Mis chicas lo vieron todo, estuvieron a la altura. Y yo creo que ahora les digo a las chicas que han hablado por ahí. Vi una chatita que se aparecía a Pacora la semana pasada que nos dijo de nosotras. Te tapamos la boca. ¿Cómo quedaron? Mudas. ¿Qué es el otro equipo? Creo que los chicos son nuevos, pero... ¿Ustedes también? O sea, no hay excusa. Yo siento que han estado metiendo excusa a las capitanas. Yo creo que si me dan esas chicas a mí, yo saco un diamante de esas chicas. Ellas hablaban tanto de su amistad y ahora están que se pelean en vivo. ¿Qué opinas al respecto? Es que ellas son así, son hipócritas. 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 ¡Briz! ¿Por qué te sacaste las tetas? Pesaban mucho, chica. ¿Qué opinas al respecto de los shows de esta noche? Mi equipo, espectacular. Hemos ensayado poco, la verdad. Dos veces nada más, pero han salido espectacular, se han lucido. Y el otro equipo, Pauper. ¿Qué tienes que decir a Andromeda y a Uriel que demostraron su amistad de no sé cuántos años y sin embargo se están peleando en vivo? Decían, decían que eran mejores amigas, porque no eran drag queens así nomás, que eran mejores amigas como hermanas. Y me vengo a enterar que hasta que se pelean y se pelean y no han ensayado, no han hecho nada con sus chicas. Sus chicas hoy han venido a hacer el ridículo. Haz un consejo para ellas. Que se dediquen a trabajar. Que mucho hablan y no trabajan nada. ¿Qué pasa eso que te estás peleando con tu amiga de años? No, no había un problema. Ha sido como que un malentendido que ocurrió, pero creo que ya somos personas adultas fuera del drag. Hemos hablado directamente, le he dicho las cosas como son. Yo nunca he tenido problemas con nadie, con nadie, con nadie. Mi amor, es lo que tengo que hacer. No tengo nada que hablar, gracias. ¿Y está en calma? Ya. ¡Charles, sigues en competencia! Lamentablemente Madison en la competencia. Gracias, eres la primera eliminada de Diva versus Reina. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu nombre? Madison. Madison, cuéntame qué pasó esta noche. Bueno, en sí, no estoy de acuerdo con la decisión de todos. ¿La decisión de quién? Andrómeda, Uriel, Nick, el jurado. En sí, la decisión de las capitanas en sí. Lo que pasa es que en su decisión, se hicieron una decisión mala. Muy bien, chica, como eres la primera eliminada, tienes que retirarte, me quedo solamente con lo que quiero. ¿Tu nombre? Dayana. Dayana, para mí fue una de las mejores del equipo. El público no respondió mucho con el grupal. ¿Qué pasó? Falta organización, el tema de las peleas de las capitanas que nadie entiende por qué. Porque nos restregaban su amistad de más de 10 años en el rostro de todo el mundo y sin embargo se pelean en vivo. ¿Qué tienes que decir al respecto? No, nada, falta más compromiso de nosotras las chicas y tener más... ¿Ustedes o ustedes están apañando el trabajo de las capitanas? Necesitamos más compromisos y más unión y, bueno, tener más posición en esto. Y si queremos ganar, de verdad tenemos que dar el todo por el todo. Por eso esta noche siento que lo di el todo por el todo y por eso fue una de las primeras. Tú, pero de tu equipo, señalando aquí, tú, sinceramente, ¿quién fue la más baja? ¿Quién fue la más baja? Eliminada. ¿Cuál es su nombre? Cira Buzmón. ¿Cida? No, Cira con él. Ah, ya, ok. Y coméntame algo, ¿qué pasó esta noche? El público no respondió para nada. Cri, cri, todo el todo, los cinco minutos de musical. Uy, qué fuerte, sí, pero, o sea, hubo unas cosas en ensayo que estuvieron ahí en unas, este, las chicas algunas nos vinieron a ensayar a tiempo y descoordinó todo. ¿Qué tiene que decir a toda la gente de Babylon para comenzar? Nada, que nos vengan a apoyar y nada, pues no sé, porque vamos a perder. Que te apoyen con un presto barra porque estás bien verdecita. Ah, un poquito. ¿Qué tiene que decir al respecto de la eliminación? Injusto. ¿Injusto o justo? Injusto. ¿Por qué? Y tu amiga la venezolana dice que fue justo. Ella trajo todas las cosas que teníamos que usar. Ella fue la puntual desde las ocho. ¿Qué me estás contando? Ella pechó todo. Espérate. Desde las ocho de la noche, desde las ocho de la noche, ella estaba puntual hasta las dos, tres de la mañana que nos quedábamos a ensayar. Y habían otras. Y las llamaban acá a Babylon. No las llamaban y estaban acá posando, 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 posando. Parijón, eres un loco de verdad. Déjame decirte, eres un loco. No, escúchame. Debiste estudiar el lipsync y demostrar por qué y para quedarte acá. Espera, no, pero es que ya no... Tu momento, tu momento. Tu momento, concha de tu m***. ¿Ya? Pero espero que, no sé, que nos apoyen, que vengan todos los domingos acá a Babylon y nos apoyen a todos, ¿no? ¿Qué me miras, concha de tu m***? Una de guacho. Y la otra de callar. Juntas somos. Sí, vamos a ver sus reinas. Conquito, ¿qué ha pasado? Te ha mentado, la madre te ha dicho de todo. ¿Qué tienes que decir al respecto? Te voy a responder. En primer lugar, yo sí bailo. Te voy a decir una cosa. En segundo lugar, yo no necesito venir acá para posar, porque yo no vine al ensayo. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. Porque acá van a las tres de la mañana, mariconcito loco. A las tres de la mañana, yo no voy a llegar. Igual, así me mandan a Lix, igual le voy a eliminar a la otra, le voy a eliminar a la otra. Porque tú tienes talento. Porque yo bailo, igual me iban a salvar. Porque yo sí bailo. Algo último que tengas que decirle a la Cotito para terminar esta pelea entre perros y gatos. Ningún entre perros y gatos no es más claro. Báñate, madre. Báñate. Aparte de eso que ya lo sabemos. Ustedes son. Bueno, ahora sí, estamos con el equipo de las divas que lograron ser la mejor de la noche. Esperemos que sea así las demás semanas, porque veo que es un equipo más organizado. Pero vamos a ver qué tal les va las siguientes semanas. Esto recién está comenzando. Y primero vamos por aquí con... Jess Strong. Jess Strong. ¿Qué te pareció el trabajo en equipo aquí con tus compañeras? Venezolanas, peruanas. Me pareció divino trabajar con ella. Y este... Me encantó. Pero ¿qué tienes que decir al respecto del otro equipo? Del otro equipo. Creo que hay muchas peleas. Se redactan a hablar de que una baila, la otra no baila. Igualito los cabros son un perro de... Todas. ¿O hay alguna que se salve? No, ni una. ¿A ti quién fue la más baja del equipo de las reinas? Todas. Todas debieron irse. Todos son un loco. Hubiera sido eliminación grupal. De frente. ¿Qué van a hacer lipsing ni nada? Bueno, los cabros. Quiemados. Como ya están. Oye, me encantó. Tienes una actitud. Te pareces a mí, de verdad. Tú eres un poquito más gorda que yo, obviamente. ¿Qué te pareció el resultado de equipo? No, súper chévere. Nosotros dedicamos un buen tiempo para hacer un buen trabajo. Y la verdad, súper contento con el resultado que obtuvimos. Si tú tuvieras que eliminar a una del otro equipo, ¿para ti quién ha sido la peor? Ay, la verdad, todas estaban vueltas locas en esa tarima. ¿Cuál es tu nombre? Scarlett Hughes. Scarlett, ¿las pestañas dónde se quedaron? Ay, se me cayó cuando estaba bailando. Se te cayó, pero yo te vi igual de fe antes del show también. ¿Qué piensas al respecto del equipo de las reinas? Nada, este, no sé. Estaba un perro desordenado, así como dice el jurado. Estaba de un desorden. Nada, pues. Muchas gracias, mi amor. Te puedo retirar. Vamos a hablar de rostro a rostro, de mujer a mujer, de femenina a femenina. ¿Cómo estás? Feliz y contenta. Mi amor, me encantaste. Es una travesti en escenario, pero para bailar sí eres bien cojuda, te digo la verdad. ¿Para ti quién fue la peor del equipo contrario? Bueno, creo que todos, porque yo no los conozco. Encantaste, súper andrógena, brillabas de lejos. ¿Qué te pareció la experiencia? Bueno, en particularidad, como te dije, es la primera vez y es algo diferente. Y es un nuevo reto, en realidad, que me estoy proponiendo. ¿A quién entre nos? ¿Quién, quién, quién es la que hay para más jodiendo que para atrás de ustedes? ¿Ni o Bri? ¿Ni? Un punto menos para Bri. Ahora te elimino la otra semana, cojuda. Mala. Muy bien, chicos. Y ahora sí, de esta manera, hemos terminado el backstage. Hubieron peleas, hubieron rajes, hubo equipo ganador que fue el equipo de las divas. Vamos a ver la otra semana en temática Bow. A ver qué pasa. Y sobre todo los detalles, no se olviden, en la página de Babylon, aquí en el backstage, bajo la conducción de su amiga Valeska. Para ir besos. Hoy es un día de salud. Hoy es un día de salud. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!